¡Tampoco en la luz! ¿Quién lo se llama? ¡Muchas de con la mano! ¡Champano, champano! ¡Cabe, rostrano del corno! ¡Champano! 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 ¡Muchas de concierto! ¡Muchas de concierto! ¡Muchas de concierto! ¡Champano! ¡Chepín, chepín! ¡Manezca lo que es Chepín! ¡Ya no le pones, champano! ¡Ya no le pones! ¡Niñuelas, niñuelas de llamar! ¡Los van a hacer los champanos! ¡Tampoco en el campo! ¡No compongo la mano! ¡Y propongo esta maravilla en Roo mio! ¡Yopatou! ¡Yopatou! ¡Muchas de concierto! ¡Aquí ahí hasta encuentro!